Hola amigos, un gusto estar nuevamente compartiendo Hoyo en Uno. ¿Qué fin de semana hemos tenido? Es bastante agua realmente. Pero bueno, la actividad se desarrolló el sábado sin mayores inconvenientes. Estuvimos en Acantilados, en el Mar del Plata Golf. Por la noche estuvimos en el Sierra de los Padres Golf Club, con el agasajo que se le brindó a los nuevos golfistas de la escuela de mayores, que está teniendo notable éxito. Y volvimos a la sierra el domingo, porque el domingo, Día del Padre, esperemos que le hayan pasado realmente muy, muy bien en familia. Y la actividad estaba realmente muy tranquila, porque el campo de juego no estaba en las mejores condiciones, todavía tenía partes con bastante agua. Si bien estuvo abierto para poder disfrutar, pero, bueno, muchos amigos se acercaron. Pero le decía, nos vinimos a la sierra el domingo y conversamos con una de las mejores jugadoras que tiene el club, Maylendomec, esta jovencita que se las trae, se lo aseguro, que venimos observándola desde hace mucho tiempo, desde que ha comenzado a jugar, recibimos los mejores comentarios, y es una persona sumamente agradable. Yo le propongo que comencemos nuestro programa con la nota a Maylendomec, y luego recorreremos los campos de nuestra ciudad. Con estas imágenes comenzamos nuestro recorrido, este recorrido que lleva a cabo Hoyo en Uno durante el fin de semana. Estamos yendo al Sierra de los Padres Golf Club. Bien, estamos en el Sierra de los Padres Golf Club, un día nublado, con días de lluvia, este fin de semana, y con Maylend teníamos que conversar hace rato, por algún motivo o por otro, normalmente por razones de tiempo no lo habíamos hecho. ¿Cómo estás? La verdad muy bien, pasando un día nublado, pero el día del padre, así que disfrutando mucho, y bueno, jugando al golf como siempre. May, ¿cuánto hace que empezaste a jugar? Y cinco años y medio, más o menos. ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. Dieciséis. ¿Por qué comenzaste a jugar al golf? Mi hermano había arrancado, le había gustado, y me dijo si quería probar, y arranqué, y bueno, me gustó a mí también. ¿Y él dejó? Y él dejó, y yo seguí, y ahora a mí me agarró el vicio, y él no. Así que bueno. ¿Qué encontraste de atractivo en esto, a los once años? ¿Qué es lo que tanto te llamó la atención? Y mis amigos, la pileta, el divertirse, y el pasarla bien con mis amigos siempre. ¿Te fue difícil comenzar? No, no, en un club con amigos, y que la pasás siempre bien, por suerte siempre te enganchás, y ahora ya te dan ganas de entrenar todos los días, y bueno, y día a día ir mejorando. ¿Con qué handicap comenzaste? Dieciocho. Dieciocho. Bien. Sí, después lo bajé rápidamente a catorce al mes que viene, y así me fui enganchando, y bueno, por suerte bastante bien ahora. ¿A quién te querías parecer en ese tiempo? Y en ese tiempo a Lorena Ochoa, y hoy en día también, así que siempre tuve la misma ídola. ¿Primer triunfo? Primer triunfo a nivel nacional acá en Sierra del Padre. No, comenzando a jugar. Uy, algún torneo sin handicap, algún regional, viste que estás muy contento, vos sos chiquitito y te ganás una medalla, y bueno, así que algún regional, seguro. Eso entusiasmaba, ¿no? Sí, muchísimo. Las medallas y las copas eran lindos. ¿Las tenés todavía? Por supuesto, obvio, no se tiran nada, por supuesto. Se limpian, es más. Trabajo, trabajo. Sí, es un duro trabajo. De mis padres, por cierto, pero bueno. May, y de ahí en más, ¿cómo comenzaste a crecer? Y ahí en más, empecé a practicar día a día con Santiago Junco, y después él se fue del club, arranqué con Marceluque, y acá estoy todos los días practicando y divirtiéndome, intentando mejorar, como siempre. Santi fue el primer profesor, entonces. ¿Qué te corregía? Todo. La forma de pensar, la vaga que era, el contar las yardas. Así que bueno, eso por suerte ya lo hago. Algunos tienen problemas con los enojos. Creo que vos tenés problemas con la fiaca. Sí, lo miro a la fiaca, pero bueno. También era el enojo, pero ya de a poquito lo voy superando. ¿Te enojabas mucho? Sí, cuando era chiquita sí, pero es normal igual en el deporte. Seguro, seguro. Aparte es bueno porque eso lo hace superarse a uno también. Claro, tal cual. El enojo es algo que una vez que lo superás avanzás mucho en el deporte. Y bueno, así que por suerte de a poquito lo voy solucionando. Yo recuerdo cuando Teresa me decía, grabá la U, porque tiene un gran futuro. Sí, la verdad que Tere es una gran figura en el club y en mi vida personal también, porque siempre estuvo conmigo, me ayudaba, me da consejos, siempre está. Ah, la verdad es una gran persona. Cuando normalmente los chicos empiezan a superar algunos límites, los ponen con los adultos, cuando los handicaps son buenos. Vos eras muy chiquita y ya estabas jugando con las mujeres grandes, sobre todo con Teresa, que era quien te guiaba un poco más. Sí, siempre me guió, siempre me ayudó. Nada, una genia, la verdad, una gran persona. Y hoy en día la sigo valorando tanto como cuando era chiquita. Así que, la verdad, muy buena persona. ¿Siempre el corazón puesto en la sierra? Siempre, desde que nací, desde que crié acá y desde siempre, hasta que me muera. ¿Los mejores amigos? Y acá en el club, Jerónimo Zulich, Los Guido, Marco, todos, todos los del club siempre van a estar. ¿Cuál fue el primer torneo importante que dijiste? Ah, pucha, me llamaron. El sudamericano en Bolivia, en el 2009. La verdad que una de las mejores alegrías que tuve en mi vida, lejos. Recordame qué es lo que pasó allí. En el sudamericano metí las cuatro tarjetas, pero la verdad que para hacer la primera experiencia, muy bien. Pero bueno, no nos alcanzó, quedamos cuartas, pero al año siguiente fuimos a Uruguay y ganamos con Delfia Costa y Marti Bertuccioli. Así que nada, re bien. Primeros viajes lejos. Realmente me imagino que eso tenía un peso enorme, ¿no? Sí, el viajar en equipo, con coach y representando a Argentina es algo único. No se vive todos los días, así que la verdad que increíble. Cuando te dieron la ropa para representar a Argentina. Una emoción decir, wow, hasta acá llegué, increíble. Y bueno, hasta hoy en día es algo que no lo vas a poder creer. Hasta que lo vivís decís, qué lindo, qué lindo, trabajé para esto, acá estoy, quiero hacerlo bien. ¿Cómo es esto de que pronto uno también comienza, no sé si es así, bueno, pero si uno se aleja un poco de los amigos al participar más en nacionales, al tener un poco más de dedicación a lo que es el deporte más importante? O al mejor nivel, digamos, no más importante. Sí, a mí me cuesta mucho porque soy muy familiar, al mate, al asado. Así que, y no, me cuesta un montón viajar porque a veces extraño mucho, pero si es lo que a uno le gusta, hay que sacrificarse, si no, no se llega. Así que, por suerte. ¿Dispuesta al esfuerzo? Sí, la verdad que sí. Ahora puedo decir que sí. ¿La familia ayuda? La familia siempre, siempre está conmigo. Un saludo a papá, que es el día del padre. Así que, y bueno, un saludo a toda mi familia. ¿Cuántos hermanos son? Cuatro. Cuatro. Uno más abandija que el otro. No, son todos re buenos. No son como yo. No creo, no creo. Contame, ¿el torneo más importante hasta ahora? En Estados Unidos el año pasado, en el 2010, en el Optimus, que quedé cuarta. Por suerte jugué bien, hice uno más, seis más el segundo día y uno más. ¿Primer viaje a Estados Unidos? Ese mismo y increíble también, algo que, muy lindo. ¿Miedo al avión? No, no, no. Miedo al jugar. El pararse en el T de lunes y decir, ¿qué hago acá? Pero, no, no, re bien, re bien. Por suerte, re bien. ¿Te sorprendió la cancha cuando llegaste? Sí, sí, sí. Otra cosa, otro mundo y otra forma de ver el golf allá. Nada que ver comparado con Latinoamérica. Pero, pero nada, increíble. Expectativas a futuro. Ya vimos que estuviste participando en el ranking, que, bueno, a veces las cosas salen o no. No, pero, ¿cuál es el mayor deseo ahora? Ahora, bueno, me voy a Estados Unidos en 24 de julio a jugar el Optimus de nuevo. Y, bueno, intentar de que me vaya bastante bien. Y después en el ranking, intentar de jugar bien el ranking de menores. Y, bueno, que todo vaya con su rumbo. A ver qué pasa. ¿Lo más importante en tu juego, según vos lo ves? Hoy en día, el drive. ¿Cuánto estamos pegando? No, no sé, hoy es invierno, no quiero pasar vergüenza. No sé, 2.30, ponele. ¿Y en verano? Y en verano, 400. No, no sé, no, 250 como mucho. Está bien. Contame, ¿qué haces? ¿Te preparás psicológicamente? ¿Te ayuda la gente de la asociación? ¿Cómo llevas eso? No, practico mucho acá en mi club. Mucho con Marcelo Luque. Y a la AGE voy, pero muy de vez en cuando. Por el tema de viajar, el colegio. Y, bueno, todo lo que implica el viajar hasta allá. Pero, sí, entreno 4 horas por día. Y gimnasio. Y, bueno, todo lo que implica el deporte. Seguro. Parte importante, el colegio. ¿Cómo va? La verdad que bien. Me encanta ir al colegio. No te creo. Me dio traga, pero bueno. Pero, no, bien. Por suerte, bien. Aparte, me gusta el cole, aprender cosas nuevas. La relación con los compañeros en el colegio. Porque no todos son golfistas. Y no todos conocen esta actividad. Es medio raro. Uy, esta chica viaja y aprueba cómo es que yo no. Y siempre se vienen esas cosas. Pero, nada, re bien. Me entienden. Porque la gran mayoría juegan deporte, rugby, fútbol. Y también viajan, etc. Así que, por suerte, bien. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, realmente una alegría haber conversado estos minutos con vos. La mejor de las suertes. Que las cosas sigan saliendo. Que puedas practicar mucho, mucho, mucho. Y que sigas con la misma frescura de siempre. Que creo que es lo más lindo que puedo rescatar así cada vez que te encuentro. Que tenés muchísima alegría, muchísimas ganas, muy buena onda. Y a pesar de los torneos importantes que juegues o no. Y si te encuentro en la cancha, siempre hay una sonrisa y un hola uva. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y saludos a todos los padres. Así que, bueno, muchas gracias. A vos. Gracias, Maí. De nada. En Mar del Plata, Primas y Hotel. Confortables apartamentos de uno y tres ambientes. Restaurante, piscina climatizada. Primas y Hotel. Excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596.